Un juez determinó en su causa establecer un amparo por el cual evidentemente todas las disposiciones o propuestas que hacía el Ministerio Público del Fuero Común fueron desde su perspectiva otorgarle un amparo, para nosotros fue y seguirá siendo un peculado, una desviación de los fondos económicos, por lo tanto estamos integrando de nuevo para que sea puesto esto bajo el planteamiento y se vuelva a poner bajo la cárcel a esta persona.